pueblo venezolano. Mi respuesta es sí, claro que sí, vamos para adelante, vamos a construir un presente distinto para poder tener un futuro diferente, un futuro mejor. La respuesta nuestra es sí, claro que sí, vamos para adelante, vamos a construir más democracia, vamos a construir libertad, vamos a enfrentar a este régimen totalitario, vamos a reenfrentar a este régimen que ha hecho de la democracia una caricatura. Esa es mi respuesta y no puede ser otra.